Hola, muchas gracias por prestarnos tu atención. Si te enviamos este video es porque te estimamos, te necesitamos y pensamos que te interesa formar parte de este grupo. Actualmente ya somos 60 streamers activos y estamos buscando a los otros 40 que nos faltan. Como sabes ya, es un proyecto donde nos organizamos para apoyarnos mutuamente y crecer más rápido en Twitch. Te diré brevemente qué es y qué no es este server. Es un grupo donde hacemos dinámicas diarias de 8 p.m. a 10 p.m. centro. Ahí apoyamos a streamers en rotación. A cambio de tu apoyo, cuando llegue tu turno, de igual manera te apoyaremos a ti. Recalcando que no es cuando el streamer hace su directo regular. Es de 8 p.m. a 10 p.m. centro en dinámicas preestablecidas por los coordinadores del servidor. El orden de los lugares se ha asignado en vivo en sorteos y se actualiza constantemente dependiendo del nivel de participación de los integrantes. Por ahora las dinámicas se han utilizado para ser afiliados, por cierto con mucho éxito, lo cual confirma que el proyecto funciona. Empezaremos la campaña Partner tan pronto contemos con todos los streamers necesarios. ¿Qué no es este server? No es un lugar donde pegas tu link y todos los integrantes tienen que ir a ver tu directo. No es un lugar donde podamos exigir, ofender o pensar en que los streamers tengan la obligación de formar parte de la comunidad de nuestros directos en Twitch. Esto último se puede conseguir solo si ellos lo deciden. Más de un integrante del grupo lo ha logrado y ha tomado ventaja de eso, pero de manera cordial, amable y sobre todo voluntaria. Ojalá nos apoyes. Es fácil, es gratis y hasta divertido. Te agradeceremos mucho que nos hagas saber tu respuesta y cualquier duda que tengas pregunte en el server. Te estaremos esperando hoy a las 8 pm centro en la dinámica. Thank you. Muchas gracias.